¡Suscríbete al canal! Así que si usted quiere comprar instrumentos musicales, no busque más, vaya a High Hoping. ¡Ocho, siete, seis! ¡Así! ¡Eso es yo! ¡Otra gorra! Oiga, ya ven, ¿eh? Todos los minutos, en dos minutos que estoy acá, y la unción de comediante ya fluyó. Bueno, y ahora queremos presentarles... ...desafiarte a ti mismo para lograrlo. Ahora, la vida está llena de desafíos, y solo los valientes dan un paso hacia adelante. Y cada paso que damos, cada decisión que tomamos, es una progresa. Debemos tener la convicción de que nada nos detendrá. Este camino solo tiene un destino. Aunque las fuerzas se debiliten, y creamos desfallecer, levantemos la frente, y enfoquemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Pronto llegaremos a la meta. Corramos hacia él. Y ahora, llegó el tiempo, llegó la hora, de hacer grandes progresas, en el nombre de nuestro Dios, y en aplastar todos nuestros sueños. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Samuel Morales. Estamos terminando una noche increíble, aquí en Anaheim, con los intentos. Y queremos agradecer, muy especialmente, a International House of Music, a Homie. Gracias por su apoyo, por su soporte, que nos dieron, fue impresionante. Estamos muy agradecidos, a todos los que vean esto, realmente les recomendamos. Bendiganlos, prefiriendo, comprándoles, alquilándoles, rentándoles, ellos tienen todo Así que Proezas, le doy un agradecimiento muy grande a E-Home Gracias por todo, bendiciones